Esa music Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Y quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Eres viva la perdida Y quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Ya no sé simular, te amo y no te puedo hablar Un recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Un recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, eres mi bala perdida Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y si, le seguimos con mi música La reina Y más de reina Bonita 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 Sencilla Sencilla tu cara bonita No la miren a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Se ha guiñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Corazón Corazón Bonita Bonita A mí es sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Se ha guiñado de mí solo con su sonrisa Él viene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¡Ay, hombre! Esa music Ay, no más, viejito Complacido de la raza que anda por acá A gusto en la pista, viejo A uno por acá Esa music ¡Ay, no más, viejito! ¡Ay, no más, viejito! ¡Ay, no más, viejito! ¡Ay, no más, viejito!